encontrar un rodal, bueno, un poco majo de setas de cardo, ¿veis? Aquí sigue, aquí sigue, ahí sigue, y aquí hay unas cuantas, y luego seguiré, seguiré buscando, a ver. Bueno, estas salen alrededor de cardos, pero no todos los cardos las tienen. Entonces, bueno, pues para los que las conocéis, ya sabéis, tienen el, como dicen, el rabo a medio lado, las láminas acaban, no acaban perpendicular, sino que se van uniendo al rabo, y adaptan diferentes colores, la verdad es que se van mimetizando con el terreno, pero bueno, si no las conocéis, mejor las lleváis, no las cojáis, o mejor las lleváis a algún centro micológico. Bueno, ¿cómo cogerlas? Pues siempre así, con una navajita, cortando, para que lo que es el hongo siga adentro. Mira, están bonitas, aquí están saliendo más, las dejo, y ahora vamos a por estas, que la verdad es que es un buen ramillete, me alegra el día. Asegurándonos, como digo, nuevamente, que las estamos cogiendo bien. Estas parten de una misma raíz, veis, aquí se ven muy bien. Son muy parecidas a las de chopo, y la verdad es que son muy sabrosas. En revuelto están muy buenas. Estas salen, hay que tener cuidado, porque es muy fibrosa. El tronco es muy fibroso, entonces no se parte muy bien. Tiende a salir casi de raíz. Pero ya veis que están mimetizadas. Bueno, las hay casi blancas, del color del cardo. Al estar en hierba, pues no necesitas ni brochita, ni nada. Yo llevo siempre la navaja con una enganchada, con una imperdible, porque la verdad es que no se puede hacer nada.